En la que es, te reconozco, valoro y respeto. Solkin, sabiduría maya ancestral. Conócete a ti mismo, a ti misma, conocerás al universo. Aquí cambiándome y bueno, haciendo videos en ambos lugares, ya casi saco todo lo que tenía aquí. Y bueno, fluyendo. Domingo 19 de agosto del 2018. Tenemos el día de El Caminante del Cielo Espectral. Puluk Ben, El Kim 193 de los 260 kines del Solkin. Olvidé en el otro lugar las tarjetas, por eso no las muestro. Pero seguimos adelante. Con el tono 11, las dos barras y el punto, liberamos, soltamos aquello que solamente frena nuestra evolución para alcanzar el propósito que nos marca la onda encantada de Akpal, la noche. Reconocer nuestro lado de noche, nuestras sombras. Prestar atención a los sueños. Son viajes astrales. ¿Qué hace el alma, nos comunicamos? Obtenemos información, ser más intuitivos y lo hacemos a través de la energía de Ben, el Caminante del Cielo. El sello maya número 13. Explorando los espacios. Vigilando. Liberando creencias. El Caminante del Cielo, Ben, es el sello maya número 13. El Caminante ayuda a unir el cielo con la tierra. Es la energía de Kukulcán, la serpiente emplumada. El Caminante del Cielo es un puente. Y es a través de su transformación que ayuda a hacer ese cambio. Nos recuerda que el espacio más importante para vigilar, para prestar atención, es nuestro espacio interno, es nuestra mente. La mente es una herramienta que le ayuda a la conciencia. Pero no somos la mente. La mente es como una biocomputadora. Funciona a través de datos, información, etc. Pero la mente crea una personalidad propia con la cual nos identificamos un ego. Todos tenemos un ego. Sentimos que el valor de las personas depende del título profesional, de las posesiones, del dinero, etc. Solamente son papeles que el alma cuando encarna en un cuerpo físico juega de alguna manera para alcanzar mayores niveles de conciencia. Esta experiencia es un maya, una ilusión. Maya en sánscrito significa ilusión. Pero nos perdemos, sentimos que esta es la verdadera realidad. Y esto es temporal, esta experiencia física. El alma es eterna, pero el cuerpo físico tiene fecha de caducidad. Ha comenzado el viaje de exploración, internarnos a lo desconocido. El gran espíritu siempre nos guía, nos protege, nada nos falta. El tono 11, numerología maya, las dos barras y el punto. Es el tono espectral, buluk en maya, y es la vibración para liberar, para soltar. Liberar creencias que solamente limitan nuestra evolución. No vemos las cosas como son, la vemos como somos, dependiendo de nuestras creencias. Cuando cambiamos nuestras creencias, cambia nuestra vida. Pero las creencias es lo más difícil realmente de soltar, porque las defendemos a capa y espada. De alguna manera son nuestras, ¿verdad? Pero no las son contratos familiares que nos inculcaron nuestros padres, a ellos los abuelos, y así sucesivamente. Soltar, lo que no soltamos nos somete. Practicar el desapego hasta del desapego mismo. El soltar no es decir adiós, es decir gracias. Lo que no soltamos nos somete. Nuevamente guía el caminante del cielo, ven. Se duplica la energía y la energía es más intensa. Explorar los espacios, viajar, un excelente día para viajar. Cuando viajamos, salimos, compartimos en otros espacios, expandemos nuestra conciencia. Especialmente cuando vamos a nuevos lugares, es maravilloso porque es algo nuevo. Entonces como que la mente no se identifica tanto y uno ayuda a mantenernos en el aquí y ahora. Continuamos en la onda encantada o trecena maya de la noche akbal. Estamos en el peldaño número 11. Nos faltan dos peldaños más y terminamos esta onda encantada o trecena maya. Y la noche akbal nos recuerda reconocer nuestro lado de noche. Todos poseemos sombras, sería patológico no tenerlas. Sin embargo hay que utilizarlas, no que nos utilicen como a la mayoría. Pero para utilizarlas hay que aprender a reconocerlas. No podemos cambiar algo que no reconocemos. Esto es muy importante y lo que no reconocemos nos somete. La noche también nos recuerda a los sueños. Pasamos la tercera parte de nuestra vida durmiendo y los sueños son viajes astrales. Es otra, de alguna manera, realidad, ¿verdad? No nada más es el cerebro en descanso y que los sueños para esta sociedad realmente no tienen ningún valor. Para los mayas, sí. La noche es la abundancia. Recordándonos que la verdadera abundancia es saber que nada nos falta. Nada nos falta en nuestro camino. También estos 13 días ser más intuitivos, utilizar más la intuición. Yo con estos cambios he usado mucho la intuición realmente. Cómo me vibra, cómo he hecho el cambio. Ha tomado tiempo, usualmente, pues no tengo muchas cosas y eso, pero más que nada mi arte en piedra, ¿verdad? Pero que pesa bastante, híjoles, y es una cuestión, pero lo amo. Las piedras son mis amigas. Entonces el cambio lo he hecho, cómo voy sintiendo, ¿verdad? Y ya casi voy a estar más de aquel lado. Todavía tengo hasta el 31 aquí, nada más para detalles, ir sacando todavía cosas que me faltan. Y bueno, lo hago poco a poco. No tengo carro y eso, entonces eso como que de alguna manera se complica un poco, pero pues no. No hay ningún problema con eso, ¿verdad? Y bueno, utilizar la intuición. Si te interesa conocer más acerca de ti, acerca de la tendencia de tu dualidad, cómo integrarla a través de una sabiduría ancestral, tu carta natal maya de autoconocimiento con enfoque terapéutico es una herramienta maravillosa. Archivo PDF y video, compartiendo información la cual tiene el potencial de cambiar el rumbo de tu vida. Sí, a diferencia de la astrología tradicional que utilizamos, que se utiliza, ¿verdad? Con los planetas, dependiendo la alineación de los planetas, para los mayas estudiaron más el sol. El sol es el dador de vida. Y esta sabiduría, esta astrología maya, se basa en pulsos del sol. Los mayas se dieron cuenta que el sol tiene ciclos. Por ejemplo, cada 11.5 años, comienzan a salir las manchas solares y comienza a haber cambios. Toda esa alineación planetaria tiene un efecto en el sol, y el sol es el que imparte a través de su energía e información, rayos lumínicos, su energía, toda esa energía. Entonces, conocer la pulsación de nuestro nacimiento, cómo estaba pulsando el sol. Es por eso que el sol, quien tiene 260 días, porque es el tiempo de gestación del ser humano. De concepción a nacimiento son 260 días. Y así como existe la tabla periódica de los elementos, existe la tabla periódica de las frecuencias. Ninguna otra cultura estudió los astros al sol tanto como los mayas. Tenían una fascinación. Si te interesa, visita factormaya.com. Acabo de hacer una carta maya para una persona y fue muy emocional, porque también hice una carta de combinación energética de pareja. Cuando dos, los kines son expresiones matemáticas de las cualidades del tiempo. Por lo tanto, cuando dos energías o más se juntan, se forma una tercera. Siempre es así. Pueden ser tres, cuatro, se forma otra energía. Conocerla nos ayuda a fluir más. Les quiero mandar un fuerte abrazo y saludo a Carla y a Max. Realmente, en verdad, hermanos solares, allá en Argentina. Porque fue un honor compartir esta información. En alguna amistad, en alguna relación. Y la carta de combinación energética ayuda, por ejemplo, en las relaciones de pareja. Las relaciones no se dan solas, se trabajan. Cuando dos o más se juntan, se forma una tercera. Conocerla es de gran ayuda. Si te interesa tener una lectura, visita factormaya.com. Si tu relación no está muy bien y eso, en vez de andar yendo a terapias y todo eso, ten una lectura, te va a ayudar. Visita factormaya.com. Y bueno, Carla, me motivó a compartir más de esto. He hablado de las cartas de pareja, pero siempre me enfoco más en la carta de Natal, ¿verdad? Y ella sí me dijo, ¿sabes qué? ¿Sabes? En verdad nos fue muy lindo y les ayudó y todo. Y me dijo, ¿por qué no lo compartes y lo estoy haciendo? Entonces, si estás en una relación y realmente te interesa, es una herramienta maravillosa. Gratitud infinita por su atención, lo reconozco, valoro y respeto, luz, paz, amor y, sobre todo, entendimiento en su camino. En ese caso, hay un junacú, ema maya, ema ho.